¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 1 de lo que va esta segunda parte de la última temporada de Shingeki no Kyojin, ¿no? Ataque de los Titanes, te me convocé conocer a algunas personas en algunas páginas Estamos haciendo este video en pleno calor, ¿no? Así es, por eso estamos con la remerita acá de Kimetsu no Iba Tendría que ser de Shingeki no Kyojin, pero bueno Si alguien me quiere regalar una de Shingeki no Kyojin, bienvenido sea Aunque la serie ya está por terminar, ¿no? No sé cuántos serán los capítulos, ¿no? Así que bueno, por eso está también lo que es la ventana ahí abierta Que por lo menos ahora se ve que corre un poco más de viento Aparte de tener el ventilador prendido Porque los videos pasados ustedes son testigos que la cortina estaba plantada No se movía, parecía que estaba pintada Y ahora por lo menos corre un poco más de viento Así que se puede respirar un poco y podemos ver videos, ¿no? Porque esto lo tendría que haber visto uno o dos días Pasaba el domingo que salió Pero bueno, ha sido un calor terrible, ¿no? Ahora está haciendo menos, ¿no? Está haciendo como 35, 37 grados por ahí Pero estuvo haciendo como 43 grados, ¿no? Así que no daba la situación para encerrarse a grabar videos, ¿no? Así que por eso los videos van a ir quizás siendo así días por medio, ¿no? Hasta que baje un poco el calor Pero bueno, la semana que viene ya supongo que va a aplacar un poco Y va a volver todo a la normalidad, ¿eh? Así que bueno, gente Sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Bien, 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 bien Arrancamos només No me acuerdo muy bien cómo había terminado la temporada Eso sí, ¿eh? Me acuerdo que habían matado a la chica patata Que Eren se había aliado con el peludímetro ¿Eh? ¿y ese que está ahí, qué es? ¿Y quién es este que está ahí? ¿Está cubriendo? Sí, no le confían ¿Quién es el titán peludo? ¿Cómo es que se llamaba? ¡Bruxar! ¿Quiere decir que está vivo? Ya con la musicalización esa Puta madre Resucitó entre los titanes ¿Cuál es el rubio este? Justo que le estaban por meter un tiro en la cabeza, ¿no? ¡Mmm, qué conveniente, ¿eh? ¿Con tierra? Ah, esto es un mambo místico del chabón este Ya, estaba re volado, chabón O sea, este es el poco más ¿No? Eso es el camino Sí, este es el... El titán peludo de mi El titán peludo de mi Bien, bien, bien A ver, a ver ¿Esto es el opening? Que me dijeron que está muy bueno Ah, está muy bueno, sí, sí, sí Eh, parece una película de terror Con los violines esos que se escuchan de fondo, ¿no? Me decían que se alejaba completamente Lo que es los openings sinfónicos Pero este mantiene todavía lo que es Esa esencia de opening de Shingeki, ¿eh? Sí, 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 suena muy bien Sí es el sonido punk que me decían Pero los violines le da como una cierta ligereza Que queda hermoso No pude... Va, no estaba apretando tensión mucho a la cinemática Porque me concentré mucho en la música Suele pasar La voz del tipo es muy clara En ciertos momentos Que tiene un color que Le queda muy bien con lo que es la base Me gusta mucho Yo no sé si son dos cantantes O es el mismo Con este Con el que pega ahí el grito Hermoso, hermoso Hermoso, hermoso Bien No tenemos un título para lo que es El título del capítulo, chabón ¿Qué pasó? Estaba esperando el subtítulo Y esto en qué Esto en qué tiempo estaría ocurriendo ahora Esta es... Bien, bien Esta loquita es la que le metió el tiro ahí a... Ah, ya me acuerdo Cómo había terminado Claro, claro Que se venía... Se venía nada más Y nada menos que El contraataque de... Uy, se me fue el nombre Bueno, el titán este Medio rubio El que estaba... Infiltrado en su momento ¿No? Reiner Ahí está No me salió Tengo que admitir que se ve bien, eh Yo estaba en contra de todas estas cosas tecnológicas Que le empezaron a meter a la serie Pero se ve... No se ve tan descabellado Ah, bien Ya empieza... Con mucha acción Bueno, tiene que... Tiene que solventar Que sea el primer episodio Oh, chabón El titán este Que la lleva a la boca Cómo me hizo asustar Cuando apareció Se sienta No me la veía Vení para nada Apareció la cabezota Qué susto Hay que ver Si tienen poca información, eh Ah, cierto que encima tiene Encima, Eren está re op, ¿no? Con todos los titanes que se había morfado, ¿no? ¿Le va a hacer caso o le dio igual? Estás en desventaja, chabón Te están diciendo Estás desnudo y al aire libre No tenés genitales ¿Qué vas a hacer? Mirá, se lo enfrenta, eh Claro, es que está muy confiado Él mismo dijo ¡Uh! ¡No! Pelea Yo no estaría tan seguro De que sea una tontería Hay que tener precaución Bueno, este rubio Tiene también su poder titanesco, ¿no? Nada más que si lo activa Hace como una onda expansiva Una onda expansiva Hace mierda todo Eren contra Reiner A ese titán se lo quiere morfar También Eren ¿Cómo es que se llamaba Este titán Eh, carreta, eh Ah, el titán mandíbula, ¿no? Que antes lo tenía Gimir, creo Ahí está, le escupe Para darlo ¿Qué asco, chabón? Listo, a salvo Rescate exitoso ¿Qué día que la secuestraron? Nada, me secuestraron Igual me Ya no existe Ah, está Cierto que Falco es el Cierto que Falco es el Cierto que Falco es el ¿Qué? 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 y y y y y y pero que onda puede hablar estando en titán también creo que ya lo habíamos visto cuáles son cierto cierto necesita la sangre real bien bien cierto que necesitaban los dos titanes no o el de la sangre real que era para usar como es la luna como era el poder ese loquísimo que tiene se lo quieren tocar a eren y está muy difícil eren ya está muy entrenado con el titán un entrenamiento que nunca vimos pero hubiera sido genial verlo mirá colosos ah qué bien ah sí la ciudad obviamente va a quedar pero hecha otra vez solvito no no alto que lo vio al toque indireció al toque indireció lo que es la espalda para no si se acaba se acaba la serie se fue a la mierda eso que le dijeron eh che salí de ese titán porque estás en desventaja no uy los ahí se vienen las lanzas renamos el equipo de maniobras hace un montón no veía eso qué lindo es lo que más me gustaba de la serie al rubio este se lo ve asustado eh no igual el Eren ya no está ahí creo bien 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, nada que ver Al opening, ya con este inicio del ending Ni siquiera en la animación, ¿no? Es muy Muy tranqui hasta por ahora, ¿no? O sea, ahí medio melódico con el pianito Y ahí le mete Ah, no, mira Pensé que iba a empezar más fuerte, pero no Se mantiene en su base, ¿eh? Bien, bien, bien Súper tranquilo Y esto me Me representa que puede haber Pérdidas, y esto iría Perfectamente a Muertes de personajes principales Terminando con este ending Creo que sería mucho más Emotivo, ¿no? Muy linda la voz de la chica Que canta, para nada forzada Pero sigue siendo Un ending que queda A la mitad, ¿no? No es la gran cosa, pero está ahí Es escuchable Con el opening que tuvimos Pensé que íbamos a tener un ending Más interesante Más guerrero Más loco Pero es muy de despedida Bueno, después de todo Es la Última Parte de la temporada, ¿no? Y así termina Bueno, acá nos queda El avance Lo sacamos porque No quiero spoilearme Sé que muchos me dicen Que el avance Generalmente no spoilea nada No tiene mucho Nada que ver Son imágenes sueltas Y el nombre Pero Me refiero dejarlo así 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 lo hicimos siempre Y así lo vamos A seguir haciendo, ¿no? Así que bueno, me encantó lo que es La pelea tremenda acá De todos los titanes Contra Eren Y Yo creo que Eren Si tiene algo planeado No es que se tiró Hacia la locura Esa persona que yo creí Que era Armin Que le dijo Che Tírate abajo Con el poder del titán martillo Porque te hacen desventaja No lo hizo para nada Acaso Y se tiró a la batalla Así que Yo creo que Algo planeado tiene, ¿no? No creo que se haya tirado Así tan simple O puede ser que se haya confiado Porque en una parte dijo, ¿no? Se tiraron a atacar Sin tener mucha información Este ataque es Una locura Reiner se precipitó Entonces quizás Se confió demasiado Y no tenga algo Un total respaldo, ¿no? Pero bueno Ahí viene Armin Y toda la caballería Para Intentar más o menos Contrarrestar esto, ¿no? El ataque El titán peludo Pudo tomarse el palo Eso sí Así que No tenemos al titán De la sangre ahí En real ¿No? Se escapó Así que Vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué onda con eso Y bueno Vamos a ver para dónde va a encarar Esta batalla Y vamos a ver cuántos capítulos Van a ser también De lo que es El cierre De esta temporada final, ¿no? Final de lo que es El anime Así que bueno Yo ya me puedo esperar acá Cualquier cosa Desde que aparecieron Los dirigibles Volando por el cielo Esto ya puede Tornarse en Lo que sea Que Va a ser Aceptado, ¿no? Así que bueno, gente Hasta acá el capítulo Hoy Muchas gracias por ver Este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo En la descripción del video Lo que es El grupo de Facebook Si vosotros se quieren unir El segundo canal Si les quieren echar un tazón El Instagram Si quieren tirar ahí unos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos en vivo Nos vemos recién En el próximo capítulo Gente Un saludo Estos amigos De dolor que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás ¡Suscríbete al canal!